Bueno amigos, me encuentro ante una persona que viene vendiendo empanadas, empanaditas. Si miren, para que vean lo que yo les he venido platicando desde hace mucho tiempo, que en efecto, los agricultores de México, bueno hablemos aquí de Chihuahua, fueron desplazados por los chutameros. En aquel entonces se conocía el término chutameros, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Román Rodríguez. Me encuentro con nuestro compañero aquí, Román Rodríguez, pues vendiendo sus empanaditas, haciendo la lucha. ¿Qué pasó, Román? ¿Usted qué tenía? Me dice, tenía ganado. ¿Qué tenía usted? Su rancho. Tenía su rancho. ¿Y qué tenía en ese rancho? Pues, de forma ahí, ganado. Ganado, vacuno. No, de todo. De todo. De Cebu y Charolay. Cebu, Charolays, que son razas finas. Sí, eso. Tenía poquita y corriente, de todo. Tenía poquitos, pero unas cien cabezas. ¿Y luego qué pasó? Llegaron, ¿quiénes llegaron? Por la gente, la alimentación línea esa. Sí, y lo despojaron. Sí, pues me dijeron que vendieran mis animales y que les diera el dinero a ellos y que yo trabajara para ellos y que les ocuparan las tierras. Que desocuparan las tierras. Así nomás, de buenas a primeras. O sea, a punta de pistola. No, gracias a Dios, que fue aparte, no. Por lo pronto, a los tres, cuatro meses, sí ya empezaron. Acá nací un poco pesadito. ¿Con armas? No, me dijeron que tenía tiempo para que decidieran. Y lo que me dijeron ellos fue que no trabajaba para ellos que les ocuparan. Es cierto. Es cierto, era la Doloría del Río y todo eso. ¿Y cuántas cabezas de ganado tendría usted en ese entonces? No, con chiquito y grande, con unas cien. ¿Una cien? ¿Y de hectáreas? Mil doscientas seis. Mil doscientas seis hectáreas de tierras que eran de su propiedad. Sí, pues en serviles pastales, como en cerros allá y todo eso. Sí. Por los cerros, los potreros que tenía, tenía tres potreros. Sí. Y no, ahí se quedó todo. Yo me salí, saqué la familia. Se tuvo que salir y tuvo que sacar a la familia, ¿verdad? De aquí me vine a hablar con el gobierno. Sí. En el dos mil siete. Y le ayudaron, mandaron al ejército a recuperarle las tierras, fueron a protegerlo, fueron a ayudarle, fueron a encarcelar a los malhechores. No, 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 ¿qué malhechores? A lo contrario, yo fui encarcelado. Usted fue encarcelado. Ahí tengo con qué comprobar. ¿Por qué fue encarcelado? Porque yo abusaba de un derecho que no era mío, robé carros, robé dinero, todo eso me pusieron. Y la autoridad municipal, que era la de Uruachi. Sí, Uruachi. Esa me dijo, ahí está firmado el subagente de Ministerio Público, que me llevó a traerme el puro día 7 de agosto hasta mi rancho. ¿Cómo dice? ¿Qué hicieron? Fueron hasta el rancho a traerme, porque ahí dice todo. Arrestarlo. A mí me dijeron, yo me levanté a las seis de la mañana, todavía apenas me iba a levantar, pime a corrarla, por reñar la hoja. Llegaron y me dijeron que me fuera, que quería el agente ministerial platicar conmigo y que no dijera. ¿Pero qué? ¿Por qué? No, pues que vámonos a Contaña. ¿Por qué no? Le dije, vámonos. Y ya sabrá. Pregunta que sí me trajeron hasta Uruachi. Hasta Uruachi, arrestado. No, más así me traían, no me traían marrón ni nada. Pero sí me llevaron allá cuando yo llegué borracho y a la casa me pegó la cabeza. Pero usted llegó borracho porque era alcohólico, porque pues tomó ese día. Los golpes que me pegaba. Ah, llegó borracho de los golpes. De aquí del cerebro, la cabeza. Llegó borracho, pero de los golpes, de la tortura. No borracho de alcohol. No, aquí no tomo yo. Ah, no, pues es que usted como hijo llegué borracho, pero se refería a golpeado, ¿verdad? Sí, golpeado con el carro que llevaban, pues quería jalete, ellos iban rechis, me tronaba la cabeza aquí, la nuca. ¿En los vidrios? En la caja, pues en la caja. ¿En la caja? Ah, usted lo llevaban en la caja, amarrado o esposado. No, suelto. Suelto. Pues yo no tengo. ¿Y usted ahí rodando en la caja? No, usted venía corriendo el carro muy rápido y le pongo. Miren, yo no quiero que nuestro amigo, ¿verdad? Revisite esos episodios, porque es una crueldad. Ya sabemos lo que sucede en relación a estar relatando vez tras vez estas cosas, pero pues les estamos dejando un dato del que ya hemos hablado para que ustedes se enteren básicamente por qué ahora los productos del mercado son tan caros. Yo se los he dicho porque he platicado con otros agricultores, con otros trabajadores del campo. Ellos durante décadas, ¿verdad? A través de herencia, tras herencia, a través de generaciones y generaciones, tenían sus tierras. Luego llegaron los del crimen organizado, se las arrebataron y luego los del crimen organizado, pues se enfrentaron al hecho de que llegaron las drogas sintéticas y ya la marihuana, pues ya no tenía valor, ni la amapola, porque ahora ya son las drogas como el fentanilo, como otras drogas sintéticas, basura, que causan más daños. Entonces, pues ya no valió sembrar ningún tipo de drogas psicotrópicas. Entonces, pues ya no pudieron ser agricultores de ese rubro. Así que, los del crimen organizado, luego dijeron, oye, pues ya no podemos sembrar esas cosas porque no es rentable, pues vamos a ponernos a sembrar lo que sembraban los agricultores que tenían estas tierras. Pero les tengo malas noticias, como mataron a los agricultores o como desplazaron a los agricultores y los agricultores, obvio, no van a regresar a sus propias tierras a asesorar a los del crimen organizado para que aprendan a sembrar, pues estos empezaron a sembrar puras tarugadas, empezaron a producir puras cosas torpes, tontas, absurdas. Y se encareció todo lo que viene siendo legumbres, verduras, frutas, todo eso. Y el costo de vida se ha elevado. Ustedes tienen que asimilar que mientras estemos viviendo bajo el yugo del crimen organizado, la vida va a seguir encareciéndose o escareciéndose, como lo quieran decir, porque ya no hay quien siembre con habilidades, ya no hay quien siembre con inteligencia, ya no hay quien haya heredado cómo se produce de manera real. Ahora lo que están haciendo es perdiendo cosechas, están traficando con lo que logran producir y elevándolo de precio porque se produce menos. No hay. No hay. No hay. No hay. ¿Usted hace las empanadas? La señora. La señora y luego... Es pan. Es pan. ¿Desde qué horas anda usted? De las cuatro de la mañana y se levantó a hacer dos kilos y yo los traigo a vender. ¿Y usted los trae a vender? ¿Y se los acaba? Gracias a Dios. Ahorita le vamos a... Ahorita le van a comprar como unas 20 empanadas cada uno de estos señores, ¿eh? Lo creo. Pues no, ¿verdad? Porque miren, está como los adolescentes metidos en el celular. O sea, no, de igual le jodidos creen, ¿no? No, no es cierto, ¿eh? No se crean. Está vendiendo sus empanadas. El más jodido de estos tres soy yo y yo le voy a comprar mi empanada. Para que usted vea. ¿De veras? ¿En serio? Yo no lo voy a dejar ir sin comprar una empanadita. De verdad una para cada uno, ¿no? ¿Verdad? Pero no traigo dinero. Mire, usted es el dueño de la granja. Aquel es el capataz de la granja. Sí, pero por lo gratis. Yo soy el invitado de la granja. Y tenemos aquí a un honorable agricultor de los nuestros de Uruache aquí. Que nos ha compartido un triste episodio. Un triste episodio de sobrevivencia. Gracias a Dios que él vive. Su familia vive. Ustedes saben que yo fui secuestrado también. Yo era empresario. Un empresario muy acomodado. Y fui secuestrado en Ciudad Juárez. A manos de mi propia familia de Ciudad Juárez. Como autores intelectuales. ¿Verdad? Mi propio chofer. Rogelio Torres Bailón. Mi propio primo hermano que era mi chofer. Fue el autor intelectual. Y su familia. Mi prima Mirna Araceli Bailón Aguirre. ¿Verdad? Autora intelectual junto con su esposo Rogelio Torres. Sí, autores intelectuales de mi secuestro. De la tortura, robo y todo lo que, de lo que fui objeto al cuando era empresario. ¿Verdad? Sí, que le di trabajo a este, este imbécil ignorante de Rogelio Torres Bailón. No es verdad que ni sabe escribir. Que supuestamente era traductor de inglés español con respecto a todas las patrañas de las que fui víctima. Miren nada más como aquí hasta el grado de un agricultor. Honrosos, honrosos y honorables personajes de nuestra comunidad. Fueron arrastrados por la ola a manos de la ignominia, el desdén y el contubernio de los gobiernos mexicanos. Para Canal Chihuahua, su amigo de siempre, Oscar González.